Muy buenas tardes señor presidente, muy buenas tardes a los señores y señoras legisladores nacionales que forman parte de esta comisión. La verdad que, permítame que le diga que estoy desconcertada, me asombra la actitud de la oposición. Cuando empezamos con esto de la pandemia y de las reuniones, bueno, nos acusaron de que no queríamos trabajar, de que no queríamos legislar, de que el presidente quería sacar todo por decreto y que nos iba a tener a nosotros guardados sin poder opinar ni debatir sobre las cosas que estaban pasando. Después hicieron una caravana para ir al Congreso Nacional. Por supuesto que no fueron todos, por supuesto que hubo la mejor de la buena voluntad del presidente de la Cámara de Diputados y de la señora vicepresidenta para allanar la situación para que todos pudieran estar. Y desde un tiempo esta parte, los veo con una actitud que, vuelvo a repetir, me sorprende enormemente, porque bueno, uno supone que todos los legisladores estamos acá con la intención de trabajar y de rendir cuentas a aquellos que nos votaron debatiéndolas, los distintos proyectos que llegan al Congreso. Pero esta es la segunda vez que en esta bicameral están ausentes. La primera vez se presentaron y como los números no les daban, se levantaron y se fueron. Y yo creo que hay que tener en claro que a veces uno puede pensar distinto y este es el ámbito para decir que piensa distinto y que a veces se gana y a veces se pierde, pero que lo que nunca puede dejar de hacer uno es dejar de dar el debate que tenemos que dar. Entonces, me asombra que otra vez le fallen a sus votantes, porque en definitiva, miren, no es por nosotros, le están fallando a sus votantes quienes les dieron el mandato de defender y de discutir lo que deben discutir. Pero cuando voy hacia atrás, pienso que hay muchas otras cosas que yo no puedo entender de la oposición. Porque cuando hicieron campaña y luego de esa campaña el presidente Macri fue electo, las consignas de la campaña eran pobreza cero, el problema de la Argentina es la inflación, el problema de la Argentina es la corrupción, el problema de la Argentina es la desocupación. ¿Y qué resulta? Que en los años que gobernaron, la pobreza se fue de un 30 a un 40 y tanto por ciento. La inflación, que llegó en la época de Cristina al 27 y ya era un horror para algunos, llegó a fines del 2019 casi al 60%. La desocupación que había llegado al 7% cuando Cristina era presidenta, supera el 15% hoy. Entonces, digo que indudablemente mis neuronas son poquitas y eso es lo que me impide entender por qué una cosa es el discurso, qué es lo que pasó para que las cosas sean tan distintas. Porque la verdad que por ahí escucho que dicen, bueno sí, pero la pobreza, que en realidad los índices no eran reales, pero lo cierto es que en la época de Néstor y de Cristina la pobreza bajó 10 puntos en 12 años y en el gobierno de Macri la pobreza subió 10 puntos en solo 4 años. Y creo que, y ahí me quiero detener. Pero a todo esto se le suma el problema de la deuda. Un ministro del gobierno de Macri, Dujovne, dijo claramente, públicamente, que si hay algo que tenía que agradecer era que recibía un país desendeudado. Y este acá que lo endeudaron. Y lo endeudaron tanto que no alcanzó el préstamo que se tomó y hubo que recurrir al fondo monetario porque nadie quería prestar y estábamos entrampados en una situación que si no se venía la cabose. Entonces recurrieron al fondo. Bueno, como siempre le toca, ahora le toca al presidente Alberto Fernández hacerse cargo de esta situación. Y en ese hacerse cargo de esta situación comenzamos apenas asumió, apenas asumió, me parece que eso es muy importante aclararlo. Y a consecuencia de la ley 27.541 de solidaridad y reactivación productiva que votamos nosotros, se delegó en el ejecutivo la potestad de renegociar esa deuda. La verdad, hubo muchas instancias de negociación y hubo participación del Papa Francisco, hubo una visita a Italia, unos países europeos que acompañaron. Y tengo que decir que hasta el mismo fondo monetario colaboró para que se entienda que la deuda planteada así era insostenible. No había forma de pagarla sin un sufrimiento extremo de todos los argentinos y argentinos. Y así se empezó esta etapa de negociación. Que digo en estas cosas que yo no alcanzo a entender de la oposición, en el fondo creo que muchos de ellos pensaban que nunca se iba a poder arreglar. Porque lo dijeron, porque ellos mismos empezaron a reestructurar esta deuda. Y así se sacó, el presidente sacó el decreto 391, que fue aprobado acá, que generaba ciertas condiciones para esa negociación de la deuda. Y que, escuchando las distintas ofertas, tratando de acercar todas las posiciones posibles en un marco de negociación que significaba, estamos dispuestos a pagar, vamos a pagar. De hecho, el Gobierno Nacional estuvo pagando, todos los argentinos estuvimos pagando hasta el 21 de abril. Cuando se sacan los bonos al canje. Estuvimos pagando, pero la condición era que pudiéramos pagar y al mismo tiempo pudiéramos reactivar de alguna manera la economía. Bueno, la verdad que venía todo bien. En marzo nos damos con esta pandemia que empeora la situación de todo. Y entonces, yo creo que nosotros tuvimos que entender que necesitábamos recursos para destinar a la cuestión salud y para reactivar y sostener actividades económicas porque si no, todo se venía abajo. Y también, del otro lado, se entendió y se pudo mirar que cuando la gente está muerta no paga. Entonces, que tenemos que encontrar un modo de que nos recuperemos para poder honrar esa deuda. En definitiva, este decreto 582, señor presidente, va a sufrir otra modificación con el próximo decreto que ya sacó el gobierno nacional. Este decreto, ¿qué es lo que pide? Pide introducir modificaciones al suplemento del prospecto del 21 de abril del 2020, que se refieren a las condiciones de emisión de los nuevos títulos aprobados en artículo segundo y obrante como anexo 2 y 3 de dicho decreto. Vuelvo a repetir, este decreto va a sufrir nuevas modificaciones, pero es muy importante la aprobación para poder dar paso al próximo decreto. Y tiene que ver con esto. Ya cerramos, estamos cerrando la negociación, pero en una negociación uno no puede ir con una postura inflexible. Tenemos que poder manejarnos dentro de ciertos criterios y el criterio esencial de nuestro gobierno fue respetar a los argentinos, darle posibilidad a los argentinos de desarrollarse, de crecer y no de asfixiarnos a todos juntos. Este acuerdo con el fondo va a generar las condiciones para hacer esa reactivación con la tranquilidad y la responsabilidad de poder decir que semestralmente nuestro país va a poder recaudar los fondos necesarios para afrontar esta deuda. Por todo esto me parece que es muy importante que hoy aprobemos este decreto. Y vuelvo a decir, señor presidente, hay cosas que no se entiende. Acá hay quórum, acá debiéramos estar todos. Acá hay gente que ante la prensa, o acá no está la gente, mejor dicho, que ante la prensa dice que no queremos trabajar, que no queremos estar, que qué sé yo, pero que en los hechos concretos siempre rehuye el debate. Prefiere estar ausente que dar la cara y discutir las cosas que los argentinos necesitamos que discuten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Mucho de los informes.